¿Qué es la Facultad de Filosofía y Humanidades? Quisiera invitar a las y los jóvenes a ser parte de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades a través de la formación a nivel de pregrado, de posgrado, en las distintas áreas que nosotros cultivamos. Nos interesa desarrollar principalmente el ámbito de la educación, la comunicación, las humanidades y las ciencias sociales. Somos parte de una comunidad diversa que tiene un contacto muy nutrido con los distintos actores de la comunidad local y regional. Cuando ingresas a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, no ingresas solo a una carrera. Ingresas a ser parte de una gran comunidad compuesta por profesores, estudiantes, funcionarios, funcionarias. Una comunidad comprometida con el territorio y su entorno, desarrollando distintas iniciativas y actividades que dan cuenta precisamente del compromiso con la diversidad, la inclusión, la educación, promover la vida sana y el bien común. Estas iniciativas y las ideas que tú tienes se pueden concretar a través de proyectos de vinculación con el medio o a través de distintas actividades que diseñamos triestamentalmente. Te invitamos a ser parte de este gran proyecto y a comprometerte con nuestros principios para transformar la sociedad en la cual vivimos. Les invitamos a informarse de cada una de las actividades que realiza nuestra Facultad a través de nuestra página web humanidades.uh.cl y por supuesto a través de nuestras distintas plataformas en YouTube, Facebook e Instagram. Queremos que ustedes sean parte de esta comunidad. Si tú tienes vocación y piensas en transformar la sociedad, tienes que sumarte a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Aquí tenemos espacios para pensar, espacios para crear, espacios para transformar.